El módulo no, que vamos a ver el debate y se va a conocer todas estas partes ya. Entonces, esta parte no lo van a hacer. Esta parte, por favor, no. Pero sí, los tipos de evaluación. Parece coincidido, parece el pensamiento. ¿Qué tipo de evaluación van a hacer? Van a hacer, porque estamos hablando de evaluación previa. Significa que el único error que eres, que la van a hacer de esta manera. Pueden hacer, evaluar, que se están entendiendo, que son los temas que están avanzando. Y su artigo es que al final pueden valorar los conceptos de procesos. Entonces, pueden hacer a nivel de autoevaluación, que ellos asuman su nivel de evaluación de procesos de procesos. También pueden hacer lo que dicen que cuando te acuerdas siempre y cuando cierran unidades temáticas, esto está en la acción del ámbito. Entonces, tal vez, pueden hacer a nivel de criterio. Cuando se habla de criterio, todas estas partes están más adelante para ver los criterios. Entonces, por ejemplo, tenemos los criterios de cómo los voy a evaluar, por ejemplo, con trabajo en equipo. No es un criterio de trabajo en equipo que voy a hacer. Pero para poder medir ese criterio, necesito instrumentos, o sea, unidades de medición. Entonces, ¿cómo yo puedo medir que ese trabajo de equipo para poder evaluar ese criterio de este contenido realmente funcionó con la defensa? Ahí me voy a dar cuenta, ¿no? En el que cuando están exponiendo ya, es a ver si no manejan, si realmente funcionó o no funcionó, y si conocen o no conocen, tienen las competencias positivas, o no necesitan las instituciones, donde hago esta situación. O sea, por lo tanto, no se preocupen nada. Lo único que quieras que se fije es si está en el momento, o sea, si aparece, si está en el momento. Ya, y si se apaga en el momento, ya, si se acostumbran en el momento, que se está pasando en el momento, con una foto que podemos sacar, con una foto que podemos sacar, con una foto que podemos sacar. Lo doy bien. Y una vez acá, le voy a aceptar, y acá se va a volver a la integridad. Y acá se va a volver a la integridad. Y aquí se la mete a la integridad. Sí, se la mete a la integridad. Aquí está pasando. Y esto es en 46, ¿qué es lo que va a dar? La grabación de la integridad. ¿Y cómo se sabe que está grabando? Está grabando. Así es como se graba en todo el momento. Y miren. No prendan sus caminos, no son de la integridad. No la he explicado, por favor. Pedíles, por favor, que los del otro grupo se pueden conectar a la 6 y sí, pero que vamos a iniciar a las 6 y 4 para que los que ya están en este momento puedan ir a hacer ciertas necesidades, tomar agua, respirar un poco y volver, por favor. Por favor. Por favor. La crisis de audiovisual del otro grupo está hablando. ¿Qué puede ser mucho? ¿Muchas? Eh... Solamente... A la telecomunicación de la media posibilidad de los tres los pulgados para el... Ah, ¿Vamos? Tenemos... Vamos. Vamos a encoger una situación en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Vamos a encoger una situación en la ciudad de 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 la ciudad. Vamos a encoger una situación en la ciudad de 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 la ciudad. con el pensamiento antológico de la unidad 1, porque ese te ha dado ciertos conceptos para poder reflexionar, pues cuando decimos crítica es asimilar, cuestionar, reflexionar, que si lo que yo voy a hacer está correctamente. Y cuando de repente lo que el profesor te enseñó y luego ponle entre otras alternativas, o en septiembre algún docente debe ser hecho más en torta a fin, hasta se puede hacer de esta manera, a mi voz y eso también, y tenés una alternativa, entonces bajas un esamiento de innovación, creativo, no sé si se me entendió en ese aspecto todo. Sí, sí, perfecto. Licenciado, hay una consulta. Licenciado. En el trabajo, por ejemplo, puede ser que podamos tener, uno puede ser la unidad, o ya sea el tema, ¿no? Muchas veces podemos tener otro tipo de pensamiento en una sola asignatura, ¿no? Muy bien, está aquí está la manga, pero... ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Otra brada? Bien, 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 la manga está bien, ¿no? Yo soy Ana, ya estábamos. Cisma... Se penden, hay unidades, y hay unidades temáticas con la unidad de programas mágicas que cada seréan. Se puede desarrollar esa manga, pero, a ver, ahora no estamos para desarrollar... no 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 con la media las razones Bien. Bien. Bien, también puede haber. También puede haber. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ok. Entonces el pensamiento es que va a dar el lugar, ¿ya? Ya, no. Puede ser uno, puede ser todo. Gracias, Alicia. Por favor, nos queda un minuto. ¿Alguna pregunta más? Licenciado, hay dos preguntas. Licenciado, hay dos preguntas. Escuchando. Leslie Ramos nos dice. Leslie Ramos nos dice. Buenas noches. De la última diapositiva, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? De la última diapositiva, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? De la última diapositiva. Para hacer, eh, de la competencia. Los editales. Eh, que va de 60 puntos. Tienen que hacer, simplemente. Eh, la columna 1. Que tiene que ver con contenido. Primero. Contenido. Dos. Tienen que hacer, la competencia. Y luego se va al tema de, eh, el tipo de evaluación que van a aplicar. Es más importante. ¿O no? Si va a ser, eh, eh... Eh, diapositiva inicial. Va a ser, eh, concesional o va a ser formativa o formativa. Depende de qué tipo de... Y luego qué parte deál. Va a ser, eh, de evaluación, evaluación o evaluación. Luego, evidencia, os digo, qué criterio van a utilizar, con qué instrumentos van a medir ese tipo, y qué elementos vienen de ese tipo, y qué instrumentos van a medir. Ustedes no van a hacer, o sea, en este caso, en este grupo van a hacer temas de el grupo, no va a hacer el tapetito donde está bien explicado, ¿cierto?, con estos tres que no son otros modos. Yo creo que si es correcto, tal vez se va a dar, tal vez se va a dar, tal vez se va a dar, tal vez se va a dar un poquito más, un poquito más, ¿no queríamos que hay más? Por eso, ¿no? Sí, sí, solamente tiene un problema, así que el tapetito, ¿no? No se mueve franquia acá para ver, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bueno. Muy buenas reglas. Aún lo va a hacer bien, así lo llevo bien, o así. La verdad hace bien, está bien, ¿no? Lo que es acá. Un P, no? Es suficiente. Dice, yo dije, yo en este trabajo voy a entrar por esto, por esto, por esto, por este, por esto. Y que es, es un juicio, es un juicio. Luego, cuando decimos la heteroevaluación es que el docente, quien le va con lo que él se está evaluando, tiene relación. Y algunas veces usted responde y evidentemente sabe. Pero algunas veces el estudiante puede ser tan subjetivo y falta de objetividad, falta de competencia. O sea, a fin final, se podría poner 100. O sea, que hay un poco de 100, pero vos te das cuenta que no sabes, o que no podrías tener ciencia. Y de paso, para poder comprobarlo, gente que ya la ha preguntado, preguntan a sus compañeros cómo está el desempeño, y ahí vamos a poder ver. Pero también algunas veces el informe, como nos hace exponer, tendrá que tener valores y criterios, una cosa que tiene un contexto y luego cuando tiene 100, no sabe, pues a veces no sabe. No, 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 no. No, 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 tome, no, 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 no. Paola, preg harpando la acerca de la licencia, ¡Pero si no lo hará! ¿Qué es lo que se llama? El coordinador académico es el encargado precisamente de pasar las notas, se va a proporcionar su número al grupo de WhatsApp que la tienen y ahí se pueden comunicar con el coordinador académico para que se las pueda proporcionar estimado. ¿Qué es lo que se llama? Perfecto, perfecto, dice, ningún problema. Me comunico con el coordinador académico al finalizar la clase para que me puedan crear las listas con las notas y pueda proporcionárselas. En caso de que él no les pueda proporcionar, por favor, no hay por qué. Bueno, muchas gracias.